Se encuentra el congresista Mauricio Mulder, les muestro caretas porque tiene que ver con esta conversación que vamos a sostener, está el fiscal Hamilton Castro, horas decisivas porque bueno, son más que rumores en realidad los que hablan de posibles medidas contra lo que podríamos llamar peces gordos en los próximos días. Esta investigación del caso Odebrecht está enmarcada en lo que ya podríamos llamar un enfrentamiento o tensiones bastante pronunciadas entre el Congreso de la República y el Ministerio Público. El Congreso invitó al fiscal Castro a declarar ayer ante esta comisión y el martes la Junta de Fiscales Supremos decidió no ir. Mauricio, gracias por estar con nosotros. En principio lo que me explicaron en el Ministerio Público era que los requerimientos que le habían hecho a Castro era, número uno, convérsenos ustedes sobre el contenido del acuerdo alcanzado con Odebrecht. Y número dos, el por qué las cuentas de Odebrecht son descongeladas, por qué finalmente presumimos dentro del marco de este acuerdo se descongelan las cuentas. Lo que dicen en el Ministerio Público es que bueno, él no puede ir a ventilar este tipo de detalles y ellos demandan el derecho a trabajar con reserva en este caso. ¿Cuál es la respuesta a esa objeción? Bueno, primero que no se viola la reserva con esas dos atingencias, porque lo que se le está preguntando no es que dé los detalles del acuerdo, que ahora resulta que no es acuerdo sino preacuerdo, o sea, ese también es un tema que hubiera explicado, en función del criterio de que el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en sesión pública todavía en el Congreso de la República manifestó que él pretendía o consideraba o recomendaba que hubiera un proceso de congelamiento de las cuentas de Odebrecht y que el Ministerio Público se habría negado. Entonces simplemente argumentar jurídicamente sobre la necesidad de sostener ese punto de vista no nos parece que esté violando ningún secreto porque no revela ningún nombre y su estrategia tampoco, simplemente emitir. Ahora, si él considera que eso vulnera su reserva, entonces simplemente dice no le puedo contestar porque vulnera su reserva, pero no lo viene y no lo dice. Lo que no puede hacer es enviar una carta diciendo de que ellos ejercen una función jurisdiccional, o sea, se creen un poder del Estado y que además nosotros nos estamos abocando en violación de la Constitución en un proceso que se encuentra en marcha. Eso todavía no es un proceso, es una etapa de investigación. El proceso se iniciará cuando el Poder Judicial estime que se inicie a partir de la acusación que va del señor Hamilton Castro. Y como lamentablemente el Ministerio Público no se ha ganado la confianza ni de la ciudadanía ni de la representación nacional, que es su representación de la ciudadanía, por todos los casos en los que los fiscales liberan a delincuentes, absuelven a los del sodalicio a pesar de las pruebas que haya habido, entonces uno dice, bueno, por Dios, en manos de quién estamos, manejando un mega caso y en el que el señor Hamilton Castro solo él, porque le tocó, sin siquiera que haya un fiscal ad hoc o un equipo de fiscales ad hoc, puede manejar esta circunstancia y entonces genera mucho temor de que la corrupción pueda imponerse. Le han dado, dice, dos fiscales provinciales y se están integrando cuatro más, pero bueno, eso es efectivamente un punto de discusión. Hay dos temas centrales que me parece importante discutir ahí. Uno es, acabamos de hablar con el premier Fernando Zavala, ayer conversábamos con el señor Guido Águila del Consejo Nacional de la Magistratura y me parece que ambos tienen una coincidencia que vale la pena destacar. Los dos dicen, oiga, denle un margen al Ministerio Público, denle un espacio de tiempo, un poquito la interpretación sería, a ver qué resultados obtienen en un margen razonable de tiempo. Castro, ¿no? Lo que dice es, bueno, en realidad yo estoy trabajando en el caso desde noviembre, ¿no? Entonces, en el Ministerio Público sienten una presión que según ellos es antes de tiempo si es que habláramos de resultados. ¿Qué respondería él? A ver, pero es que no le corresponde al Congreso inmiscuirse en el trabajo del Ministerio Público. El Congreso está haciendo su propia investigación. Lo que quiere es que el Ministerio Público comparta la información que pueda compartir con el Congreso, nada más, la que pueda compartir. No le estamos pidiendo que revele ni que diga quiénes son las personas que están siendo investigadas, porque sería un absurdo. Sería además casi un ejercicio de complicidad con la misma conclusión porque estaríamos alertando a las personas que no saben que están siendo investigadas. Exacto, usted que es parlamentario con experiencia. ¿Es usual que representantes del Ministerio Público vayan de alguna manera a rendir cuentas al Parlamento de la República? No, no, a rendir cuentas no. No, lo que van es a participar de un proceso en el que, como funcionarios públicos, ante una comisión investigadora, comparten un mecanismo de explicar cómo es que están haciendo la investigación. Esto no se sale de lo común. Pero en absoluto para nada. Además, la ley ordena, dice que es obligatorio comparecer. Y sobre todo recalca que son las autoridades y los funcionarios públicos deben comparecer obligatoriamente. Ahora, si en su comparecencia la mayoría de las cosas que se le preguntan violan su reserva, él simplemente dice no puedo contestar eso. Como pasó con el fiscal que acudió, también acudió a regañadientes y a todo dijo que tenía reserva. Pero le dieron, ¿no? Le dieron a Sánchez, al fiscal de la Nación. Algunos parlamentarios fueron duros con él, es verdad. Bueno, yo sí mantuve en una posición de absoluto respeto. Pero lo cierto es que él contestó como era, como correspondiente. O sea, no desairó, dijo aquí están, no puedo decir estas cosas, dijo algunas cosas interesantes y punto. Gracias, doctor. ¿Qué beneficia de actores políticos que tienen representación en el Congreso? ¿No también sería, pues, por ese lado provisorio separar el tema? Eso sería, en primer lugar, que aparezcamos preguntando cosas que signifiquen, a ver, denme información que yo voy a utilizar. Y al mismo tiempo que la persona que acuda tenga la torpeza de darla, francamente sería como entrar en una república de Cantinflas y no en personas serias que sabemos que eso no se puede hacer. Además, la suspicacia, que siempre es uno de los elementos motores de la política de nuestro país, no ser suspicaz, no se puede, digamos, superitar el, digamos, la pretendida hipótesis de que los parlamentarios que pretenden ser un partido político están con el ojo de evitar de que los que están adscritos a su partido político sean mencionados o sean designados, frente a la evidencia de un hecho contundente. O sea, yo puedo decir, como me han caricaturizado y me han llevado las cosas al punto de la interpretación literal, ¿no? Usted pone las manos al fuego. Es un acto de confianza, es una frase. Pero, literalmente, si hay una evidencia, ¿quién va a poner las manos al fuego? Por nadie. Entonces, las evidencias son las que mandan. O sea, que por más que uno quiera hacer cualquier tipo de malabar para ver cómo puede hacer las cosas, una cuenta bancaria en un banco de Andorra es tan... Por más que uno le pueda mover. Con más piruetas circenses que se quieran hacer con respecto a... Así es, por Dios. Entonces, eso, eso, y eso es lo que va a venir. El problema es, ¿quién dilucida eso? Bueno, sustantivamente, eso va a venir por la información que dan los corruptores. Y los corruptores están en Brasil. Entonces, ese es el problema. De eso, de eso le quería preguntar. Quien se ha ido es el señor Cruz de Odebrecht. Mucha de esta discusión, yo creo, tiene que ver, y con respecto, por ejemplo, a las denuncias de Vito Ocho García de la UNDE, que muchas veces, pues, es artizonante, qué sé yo. Mucho tiene que ver con la, vamos a decirlo, la actitud que se tiene frente a la empresa. Entonces, hay quienes dicen, bueno, y dentro del propio gobierno hay varias líneas. El presidente de la República ha dado interpretaciones también distintas sobre cuál sería el futuro, ¿no? De Odebrecht, hasta cuatro o cinco interpretaciones distintas. Y en realidad, desde Odebrecht, dice que algo que me parece atendible, ¿no? Que dice, oiga, en ningún país nos están eliminando de por sí, liquidando, ¿no? Tienes esta figura de la lenidad, que no existe en el Perú, entre otras cosas, donde tú pagas, pues, hasta la camisa y sigues operando, sigues sobreviviendo, ¿no? Aquí no hay eso. Aquí lo más cercano sería la colaboración eficaz que no alcanza a empresas, sino a personas naturales, ¿no? Y desde el Ministerio Público, otra vez, las fuentes lo que me dicen es, oiga, es una situación extraordinaria. Usted dice, claro, es tener a los corruptores, pero como nunca es tener a los corruptores con las informaciones de las cuentas, con los recibos, con temas que van mucho más allá de la palabra. Entonces, a lo que voy es, el tratamiento no debe ser finalmente particular aquí, evidentemente Odebrecht tiene que pagar por sus delitos. Pero, ¿cómo aproximarse a una empresa en un caso como este para que los corruptos, pues, terminen en la cárcel, como debe ser? A ver, primero que el tema no es solo Odebrecht, ¿no es cierto? Hay otras constructoras brasileñas. Y después tampoco, no solo las brasileñas, sino también las peruanas que han estado ahí, ¿no es cierto? Las socias de Odebrecht y de... Y todas van a tener que entrar, digamos, por un mismo proceso, ¿no? Hay unas que están pasando piola. Lo segundo es que una consideración que lleve a que, digamos, viendo las cosas desde el ángulo de los parlamentarios, Si los parlamentarios creen que se tiene que explicar hacia la opinión pública los elementos de la conducta de un fiscal, es claro de que los parlamentarios tienen un límite y no pueden ir hacia lo que los fiscales desconfían de la opinión pública. Pero el tratamiento de una empresa tiene que preservar la necesidad de que más adelante se tenga que pagar una indemnización. O sea, si tú permites que ahora, como ayer se informó el señor Mauricio Cruz, se vayan sacando la maquinaria, ya se vayan yendo a Brasil, etc. A la hora que tú vayas a fijar una indemnización, una multa, no vas a tener nada que obtener. Entonces, el compromiso de la empresa, la colaboración eficaz es solamente para personas, pero para una persona jurídica, el compromiso de esas personas que manejan esa persona jurídica, es decir, no voy a mover mi patrimonio porque eso va a servir en algún momento. Y esa es la confianza que yo le voy a brindar al Ministerio Público. Aquí lo que hay es una negociación en la cual no podemos comenzar por el final. Es decir, cuando hablamos de inmovilizar los activos de la empresa, no sabemos qué va a pasar después. No sabemos si la empresa va a poder operar después, pero sí hay que inmovilizarla para... Pero si la empresa viene con el ánimo de colaborar, entonces no puede decir, ya, yo colaboro, pero eso sí me llevo todo. Exacto. O sea, no está colaborando. Ahora, ¿usted le ha despertado entonces suspicaces la participación de Cruz ayer? No le ha dado... Bueno, yo creo que Cruz es un hombre que lo han mandado aquí al Perú previamente entrenado para poner la cara así de palo que puso todo el tiempo. No se le movió un pelo y decía exactamente lo mismo desde el comienzo hasta el final, ¿no? Que él recién ha llegado, que él no conoce los temas anteriores, que él viene a ponerse a disposición, que ellos van a colaborar y que, bueno, y que los directivos ya no son los que están. Ahora ellos están en Brasil, ya son particulares, nada más que tienen un proceso en Brasil. Y que la empresa lo único que quiere es que no se liquide, ¿no? Porque necesitan seguir operando, tienen 185 mil operarios, 10 mil en este momento, y entonces esas personas todavía tienen que seguir trabajando, tienen que cumplir contratos, y además sus activos deben seguir teniendo valor para que los puedan vender, si es que ese es el predicamento. Entonces, un poco como diciendo... Una visión muy de balance de empresa antes que... Y sin ningún tipo de colaboración, aunque se le escapaban algunas cosas, ¿no? Porque en algún momento dijo, por ejemplo, en el caso de Chacya, ahí no hubo ninguna corrupción porque el sistema no lo permitía, que no sé qué. Entonces, quiere decir que ya tiene una información. Y una información en la que disierne lo bueno de lo malo. Porque Chacya es la joya de la corona para Odebrecht, les preocupa mucho que vaya a perderse de alguna manera o el valor de los activos o que los vayan a complicar. Porque una gran preocupación de ellos es, si es que tengo que vender, ¿a qué precio? Ahí lo tienes. Para empezar, ¿no? Es claro que ellos tienen y poseen esa información. Seguramente la están compartiendo con el Ministerio Público, y no es información que el Ministerio Público pueda compartir. Pero es evidente que se generó una preocupación nacional frente a hechos en los que ya estamos viendo. Personas detenidas, cuentas que se han pagado, no sabemos quiénes son todavía los corruptores. Si el sistema que se detectó cuando estuvimos en la Comisión Pari, a través de esta constructora que hacía servicios Bamba y que después había con empresas offshore en Panamá, etc., no se confirma. Entonces, todas esas cosas sí es importante poder dilucidarlas. Se nos está terminando el tiempo, pero pido unos minutos más a la mesa, por favor, por el interés de la conversación. ¿Le preocupa el tema en el APRA ya con el ex-viceministro Cuba encarcelado? Ustedes tienen un proceso interno, esto tiene su rebote interno, en el cual se le ha suspendido la militancia a Enrique Cornejo. ¿Le preocupa hasta dónde puede llegar? Ya que hablábamos de las manos al fuego. ¿Le preocupa el destino de Enrique Cornejo? ¿Le preocupa si es que esto puede llegar, por ejemplo, hasta Alan García? ¿Le preocupa, Mauricio? No, no me preocupa, porque si una persona ha cometido un acto de corrupción y es militante del partido, al contrario. Me alegra saber que esa persona existe para poder sacarla del partido, para poder separar la paja del trigo. Sea quien sea, sea Alan García, sea Enrique Cornejo, sea Mauricio Mulder. O sea, si lo importante aquí es que el partido se preserve separando a los corruptos, al contrario, no me preocupa. Me alegraría saber quiénes son los corruptos y que nos digan de una vez los nombres para poder separarlos. Yo no voy a estar en una actitud de espíritu de cuerpo y decir, ah no, como es compañero, entonces vamos a soslayar, es mentira, es persecución. No, como te dije hace un rato, las evidencias a la hora de los loros son tan firmes y sólidas que es evidente de que uno no va a poder enfrentarse a ellas. Entonces, los hechos son los que van a mandar. Lo que me preocupa es que no salga esa información. Lo que me preocupa es que el fiscal Hamilton Castro no logre develar eso y que simplemente todos, tú y yo, como peruanos, el propio fiscal, lo único que hacemos es prender el televisor y tratar de sintonizar o Globo o Bella y ver que desde Brasil venga la información. Tarde o temprano va a llegar, ¿no es cierto? Ojalá que sea más temprano que tarde.